Ya no hay cines en ninguna ciudad de España, en el centro, en Gijón no hay ninguno, en ninguna ciudad no hay cines, es una cosa exótica el cines ya. Parece ser que Sherlock Holmes tiene que ser un tipo que está todo el tiempo con la pipa y con la lupa y no sea un personaje como es el que encarna Gary Picker. Esta será una película especial porque es la primera vez que yo sepa que no en España, sino en lengua española, yo no lo sé, en Argentina, en Chile, en Cuba, que se enfrente alguien al mito de Holmes y de Watson. Es un Holmes desde luego que no se parece a ningún otro. No es un Holmes dinámico que esté peleando, incluso un maestro de las artes marciales o en conjunto, pero sí creo que le hubiera gustado mucho a Conan Doyle porque es reflexivo, inteligente, brillante, confuso, ambiguo y eso se le debe sobre todo en un porcentaje elevadísimo en el trabajo que hace Gary Picker, que al final es lo que quedará. A lo mejor cuando empiezas quieres tener algo de, no sé, de permanencia, de trascendencia, de algo. No, yo pensaba hacer una película que se siguiera bien, que fuera tranquila, relajada. El maestro John Ford tenía toda la raza del mundo. Lo más importante para una película es tener una buena historia y unos buenos actores. Yo estoy aquí y no tengo la sensación de que estoy en una provincia española distinta de otra. Esta para mí incluso sería más cercana porque la familia de mi madre y mis abuelos son de aquí, de la Carolina, y para mí hablar de esto, de Bailén, El Centenillo, Guarromán, todo esto me suena desde que tengo uso de razón. Pero si estoy en Oviedo me siento igual que estuviera aquí. Y si estoy en Palma de Mallorca me siento igual. El cine son DVDs, el cine es otra cosa, están las televisiones, los cines en las ciudades, supongo que aquí ya no hay cines. Como en Oviedo no hay cines. Hay que irse a algo que se llama un mall, ¿no? Un mall, muy bien. No es el hecho de qué vas a hacer tú con Sherlock Holmes, sino qué espera la gente que hagas con Sherlock Holmes. Ese es un poco el problema de Sherlock Holmes. Es como hacer cualquier personaje de ficción que la gente tiene, que está en el imaginario colectivo. Era una propuesta muy personal, por parte del guión, ya llevaba una propuesta personal por parte de José Luis. Y después yo lo entendí muy claro del guión. Yo vi que era un Sherlock Holmes de realmente era... Este Sherlock Holmes lo podía haber escrito Conan Doyle perfectamente, pero sería el final. Si hubiera querido contar un poco el final de Sherlock Holmes, yo creo que se hubiera contado perfectamente como lo cuenta José Luis en la película. Ya no es Moriarty, sino que son Moriarty. Es un cambio en el mundo. O sea, en el mundo se empiezan a establecer las reglas que van a marcar el siglo XX. Son personajes que son retos. O sea, y un actor lo que quiere realmente es eso, enfrentarse a la verdad. Es un poco como el torero que cuando sale a la plaza sale con un toro que sabe que le puede dejar hacer una faena. Y este, aunque es un personaje que te deja hacer faenas y tienes un director con José Luis detrás, pues ayuda mucho. Porque sabes que vas protegido, que no te tiras de cabeza a la piscina. Sabes que hay agua.